Al hospital militar Acá viene buscando ya defensor largo El balón viene al área, venía el cabezazo ¡Gol! 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 ¡De defensor! ¡Ay! Gol de defensor Agustín Santana Cabezo en el área Cuando el balón venía largo detrás de la mitad de la cancha Ganó la posición en 17 Y era un quede De guardameta Conde Que no se animó a salir El cabezazo por arriba De guardameta Danubiano Y en 37 minutos Del primer tiempo Pegó defensor, pegó el 17 ¡Ay! Gol violeta Agustín Santana pone primero ¡Fútbol multimedia! La otra manera de vivir el fútbol Y todo nace de un pelotazo frontal De Alan Maturro Desde prácticamente su cancha Un pelotazo como decíamos frontal Hay un error enorme Del zaguero Ferreira Y del arquero Esteban Conde Que ninguno de los dos Pudo cortar la trayectoria Victoria del balón Agustín Santana Aprovechó Y como venía de cabeza La mandó a guardar Conde era un poquito más El equipo violeta Cuando hay un gol De un balón largo De zona defensiva Claramente el problema Es de la defensa Es un error totalmente defensivo Que comete el equipo de Danubio Lo pierde Ferreira primero Santana que aparte igual Tiene la virtud De que corta en diagonal Justamente desde el fondo Una ruptura que hace Que descoloca todo el fondo De Danubio Y entre Ferreira y Conde Dudaron Santana no dudó Y ahora es defensor El que está ganando el clásico Este es el gol Que recibe el equipo de Danubio El séptimo gol Que recibe el equipo de Danubio En el intermedio Segundo gol De Agustín Santana En lo que va Del campeonato uruguayo Séptimo a favor Del torneo intermedio Y el gol número 21 A favor En todo lo que va Del campeonato uruguayo Estás escuchando Fútbol multimedia Por montevideoonline.com.au Y la gran cadena De emisoras En el interior del país Va sacando Danubio a largo Acá la pelota La viene buscando ya Para el guardameta Esteban Conde Se va quedando con el balón Va sacando el guardameta Emociones quería Si el señor las tiene Acaba de malograr Un penal O algo para defensor Con la oportunidad De ponerse 2 a 0 El partido Continúa 1 a 0 Acá en el francino Y va dominando De los Santos La pelota Punta derecha Recupera el ojito Rodríguez Va pasando el ojito Recupera ahora Conjunto Violeta La pelota viene para Camargo Domina la pelota Gonzalo Quiere pasar la 33 Cruza la mitad de la cancha Avanza Camargo Pica baluaba Camargo Toco para Lizari Aguanta el balón Toca atrás para Lucas De los Santos Abre el juego Punta derecha para Santana Avanza Agustín Pase filtrado Viene para Lizari Piso el área Viene al pelota Al medio Gol Gol De Defensor Sporting Al gol De Defensor Andrés Ferrari Se metió por el corazón Del área El pase al medio Y anticipó El juvenil El número 18 La pelota Dentro del arco Ahora sí Pegó nuevamente A Defensor Y ya Casi en 15 minutos De este segundo tiempo Gana Defensor El Clásico 2 a 0 Fútbol Multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y no quiero dejar de destacar Hasta quien viene siendo Ahora el jugador Más importante Del partido Que es Agustín Santana Con el pase filtrado Que mete para Lizari En el espacio Correcto Para que el futbolista Lance El valor hacia el medio Y luego termine definiendo La jugada Ferrari Y el fútbol Tiene eso Son momentos del partido Cuando parecía que el alubio Daba un golpe anímico Con el penal errado Ahora se recupera Defensor Marcando Justamente De tanto Y hay que ver entonces Como lo concreta Ferrari Que define En el momento justo Dentro del área otra vez Se madruga la defensa Defensor de Sporting Y por ahora el Violeta Mete un 2 a 0 De ventaja Que parece muchísimo Y que lindo gol La verdad Una linda triangulación Ahí entre El jugador Elizari Entre Santana Que le metió el pase Al argentino Justamente Y después lo dejó Al área chica Prácticamente Para que convierta No bueno Debuto en las redes De el juvenil Ferrari Es el vigésimo octavo Gol A favor del Conjunto Violeta En el campeonato Uruguayo Octavo gol A favor En lo que va Del torneo Intermedio La pelota va quedando Para que venga Buscando ya Defensor Sporting Arremete con todo Le va quedando Para Volvono Recupera Danubio Y allá va saliendo Portagra Y punta zurda Le va quedando Para que vaya Dominando Leandro Sosa Avanza el capitán Danubiano Ya tengo 30 Del segundo tiempo Otra vez para Leandro Sosa Viene Sosa Al centro Al área La pelota quedó viva Viene para González Rosy 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 Tremendo El guardameta Defensor Sporting La pelota sigue viva Otro centro Al área Gol 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 De Danubio Hay gol De Danubio El Nacho Ignacio María González Entró como el número 9 Después de un centro De la derecha El 10 Ejecutó de cabeza Al borde Del área Chica De cuenta Danubio Que se pone partido Ahora El clásico Está 2 a 1 Fútbol Multimedia La otra manera De vivir el fútbol Y no se le puede reprochar La entrega A este equipo Danubiano Que quizás Un poco entreverado Quizás luchando Más que con fútbol Encuentra este descuento Con un gran centro Del ojito Rodríguez Desde la punta derecha Y se mete El Nacho González En palomita Como si tuviera 20 años La mandó a guardar El experiente Volante Número 10 De Danubio Que se pone a tiro Quizás Sin merecerlo Este equipo Franjeado Bueno Veremos Como continúa Este partido Que se pone Parejito Y se pone lindo Faltando 15 minutos Y es que el gol Es la pegada De Rodríguez Sin lugar a dudas Porque hay que poner Un centro justamente ahí A espalda De los zagueros Porque al zaguero Le cuesta retroceder Y el jugador Que viene de frente Tiene toda la ventaja A la hora de cerrar La jugada Y ahí fue donde Nacho González Pudo aprovechar Con inteligencia Para filtrarse Entre la defensa Violeta Y conectar Con la cabeza Este descuento Para darle emoción A los últimos minutos De partido Este fue el primer gol De Nacho González En lo que va De este torneo Vigésimo octavo Gol en contra En lo que va Del torneo De defensor Octavo Si se tiene en cuenta El intermedio Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.u Y la gran cadena De emisoras En el interior del país